Vamos en serio, hostiles entrando al área Vado, cuidado Lucharé Por aquí Lucharé Lucharé El objetivo principal es matarlos a todos. Caja de suministros localizada. Avanza y asegúrala. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. ¿Por qué caminas y puedes volar? Por aquí. Tengo una ametralladora ligera. Sí, hagámoslo. Hay un paquete de ayuda aquí. Ocuparé la cabina. No podemos alcanzar el objetivo. Desecha el contrato. Yo lo quiero. Iré al lado. ¡Maldita sea! ¡No quiero! ¡No quiero! Yo volaré esta cosa. Voy de cortiloto. Proporcionaré cobertura. Ubicación marcada. ¡Adelante! Sí, yo iré. Vamos a entrar. Amén. weighingos en marea. Aquí estamos hablando. Sal�ato. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Enemigos por aquí! ¡Movimiento! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Gas está avanzando! ¡En marcha! ¡Afirmativo! ¡Enemigos por aquí! ¡Sí, recibido! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Nos disparan! ¡Los tengo encima! ¡Enemigos en el área! ¡Los tengo encima! ¡Enemigos en el área! ¡Los tengo encima! ¡Aturdidora lanzada! ¡Aquí hay blindaje corporal! 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 ¡Encontré un fusil de precisión para ti! ¡Enemigos por aquí! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Enemigos en el área! ¡Enemigos en el área! ¡Está bien! ¡Ya estoy aquí! Encontré algo de blindaje corporal. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Me disparan! ¡Hay un desentado! ¡Tenemos que movernos! ¡Prepárate! ¡Te necesitamos! ¡Ponte de pie! ¡Enemigos en el área! ¡Mejor! Encontré algo de blindaje corporal. ¡No! ¡Me siento! ¡Déjalo! ¡Lo devuyan a llevarlo! ¡Déjalo! Tenemos que movernos, prepárate. Debes ponerte de pie. Solo quedan diez. Seguro detectado. Vamos a aproximarnos. Zona segura reubicada. Zona segura reubicada. Zona segura reubicada. Zona segura reubicada. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Ahí viene el gas. Zona segura reubicada. Zona segura reubicada. Zona segura reubicada. Bien. Bien. Zona segura reubicada. 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 Gracias.